Nunca sabrás ¿Qué sucedió en el laboratorio de aquel brutal Dr. Ryoko? No piques más, ya no hay dolor Tu cerebro ha sido cargolido por un masticador Algo que está mirando atrás, aquella máscara de gas Tu cerebro se refuerza en odio y ganas de matar Algo que está mirando atrás, aquella máscara de gas Algo que está mirando atrás, aquella máscara de gas Tu cerebro se refuerza en odio y ganas de matar Algo que está mirando atrás, aquella máscara de gas Algo que está mirando atrás, aquella máscara de gas